A todos los miembros de la Academia de Genealogía Yerálica, bienvenidos y bienvenidas todos y todas los también desplazados de la provincia de Valencia y también los que nos acercáis con la llena de nuestra comarca. Bienvenidos en definitiva a todos y a todas. Quiero agradecer especialmente a la Academia Valenciana y a su vicepresidente, hoy presente aquí con nosotros, Miguel Joder. La elección de Villena como primera ciudad en acoger una edición de estas jornadas que tradicionalmente se venían celebrando en la ciudad de Valencia. Es para mí y también para Villena un enorme orgullo recibiros y espero que os sintáis a lo largo del día como en vuestra casa. Ricardo y Juan Campos son parte de esta ciudad histórica, por supuesto, gracias a ambos, porque sospecho que la elección de Villena tiene mucho que ver con vosotros. Gracias sinceras. Y espero y deseo que esta jornada sea un éxito, porque estoy convencido que va a ser así a la vista de los temas que nos habéis planteado y a la vista de los ponentes. Villena como ciudad histórica siempre está interesada en conocer, en investigar y en profundizar en nuestras raíces. Porque entendemos también que la heráldica y la genealogía como parte de la historia que busca la raíz de lo más cotidiano de nuestros nombres y de nuestros apellidos, busca también nuestros orígenes y de dónde venimos y cómo somos y quién somos. Una rama de la historia que si bien estudia la parte dirigente de las sociedades, las actuales y también las más antiguas, también se dedica a investigar los orígenes de la gente más humilde, más cercana, más cotidiana, la que forma parte de la sociedad actual y la que formó parte de sociedades en tiempos antiguos. Esto, más allá de la curiosidad y entendiendo que puede dar pista de cómo se ha unido la población, de un lugar, de España a otro y también incluso cómo se han contado las migraciones en otros países. Y entiendo que los temas que se abordarán a lo largo de esta mañana son interesantes, algunos de ellos muy vinculados a la historia de nuestra ciudad y también entiendo que hay que trabajar para incorporar sabía nueva a la academia, jóvenes investigadores, amantes de la historia que también estén interesados en estas ramas. Y estoy convencido, estoy convencido de que estas jornadas y su celebración en diferentes lugares de la Comunidad Valenciana va a hacer que sin duda se conozca mucho más a la academia y va a contribuir también a que se vayan incorporando nuevos miembros a la entidad. Por último, lanzar un deseo que disfrutéis de vuestra estancia en Villena, de la Iglesia de Santiago, de nuestro castillo. Dos símbolos de lo que es y de lo que también ha sido nuestra ciudad a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos. Dos joyas que quien no las conozca ya la terán. Lo dicho, bienvenidos, bienvenidas, disfrutar de esta jornada, gozar de Villena y de nuestras joyas patrimoniales. Muchas gracias a la academia, muchas gracias a Miguel, aquí en representación, como dice el presidente primero, al cual cedo en este momento la plaza. Buenos días a todos, señor alcalde, concejalas, autoridades, miembros, compañeros de la academia, señoras, señores, amigos todos. Bueno, la verdad es que para mí es un gran honor estar aquí presentando a la Academia Valenciana de Genarquía Heráltica, a la cual pertenezco desde hace muchos años y que en este momento tengo el placer de ser el vicepresidente de la misma. Y es un especial acto para mí el que por primera vez hayamos salido a hacer esta jornada anual fuera de Valencia y ha sido en Villena, que tiene mucho que explicar Juan, sencillamente, como ha dicho el alcalde. Pero es que además de eso es el pueblo de mis padres, con lo cual yo estoy encantado de que sea así. Los que no me conocen, bueno, yo tengo familia en Villena, tengo una casita en la Encina, que mi neto dice que es su pueblo, es una pedanía, como me dice la concejal, pero para nosotros es nuestro pueblo, ¿verdad? Bien, pues evidentemente yo quiero dar las gracias, como ya lo he dejado escrito en el libro de oro del ayuntamiento, a la alcaldía y a toda la organización consistorial por haber facilitado que se puedan desarrollar esas jornadas aquí en la ciudad histórica de Villena. Pero también al comité de organización local, a Ricardo Celiberti y a Juan, porque gracias a ellos se ha podido mover, se ha podido organizar todo este evento, que lleva una organización detrás importante. Esperemos que no sea la única vez que salgamos fuera y que, bueno, pues que en los próximos años, pues quizás alternemos una adentro, una valencia en la cápica sal y otra fuera, lo tendremos que estudiar, pero me parece muy interesante que demos a conocer nuestra actividad, esta ilusión, este gusto que tenemos nosotros por la genealogía hieráltica en otras ciudades y otros pueblos de nuestra Valencia. Bien, muchos de ustedes, muchos de vosotros sois miembros de la Academia y la conocéis, obviamente, ¿no? Pero otros quizás no. Entonces, para los que no las conozcáis, yo traíte una presentación, tres diapositivas exclusivamente para decir quién somos, quién somos la Academia Valenciana de Genealogía Hieráltica y, bueno, en algún momento, pues alguien se interesa, quiere tener un acercamiento a nuestra asociación, bueno, pues aquí están Ricardo y Juan como académicos locales que pueden echar de una mano. Bien, la Academia Valenciana de Genealogía Hieráltica es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en el siglo pasado, en 1996, y que, bueno, ha tenido diferentes adaptaciones adicionales normativas, pero que fue declarada de utilidad pública en el 2006. Su objetivo, bueno, pues una asociación cultural, su objetivo es el fomento a la cultura, a la investigación y el conocimiento, investigación y manipulación de lo que hasta ahora se conocía como ciencias auxiliares de la historia. Bueno, ese concepto ha cambiado un poquito y ahora, de alguna forma, se ha cambiado con las ciencias instrumentales de la historia. Es un instrumento para conocer la historia. De todas formas, como nos gusta, como tenemos ahora, con el tema de ciencias auxiliares, las jornadas todas se llaman jornadas de ciencias auxiliares, pero bueno, entiendan ustedes que es un instrumento, una herramienta para poder desarrollar estudios de historia. Y aunque nos llamamos genealogía hieráltica, es el nombre de nuestra asociación, bueno, pues además son otras muchas ciencias las que tratamos, la nobiliaria, el techo nobiliaria, la de psicología, psicología, diplomática, psicología, paragrafía, incluso en nuestros estatutos aparece también la castellología, que es la otra rama mía, soy el presidente de la Asociación Española de Amigos de los Castillos de Valencia. Es decir que toda la cuestión cultural relacionada con el patrimonio, pues también entraría dentro de nuestra asociación. ¿Y qué actividades? Porque a veces los objetivos quedan muy bien, pero lo importante son las actividades que se desarrollan durante los años. Bueno, aunque en estos dos últimos años la primera actividad ha estado un poquito floja, el ciclo de conferencias ha estado un poquito flojo, por la cuestión evidente de la pandemia, tradicionalmente ha sido de alguna forma el enganche de nuestra asociación. Casi casi había conferencias mensuales o bimensuales en las que diferentes académicos nos exponían los diferentes temas que estaban investigando. Bueno, esto esperemos que pronto lo podamos retomar, cuando ya nos olvidemos de esta intensificación del coronavirus. Pero de momento no hemos querido pasar el año sin hacer una jornada anual de manipulación, esta que estaba haciendo aquí tradicionalmente, se hace en Valencia y que este año por primera vez lo hemos sacado a la ciudad de Valencia. En este caso, formato es distinto, formato son diferentes ponentes que tratan diferentes temas como un mini congreso, como una jornada más amplia en la que se abre a todo el mundo. Toda está abierta a todo el mundo, pero esta tiene más importante. También hemos desarrollado diferentes cursos formativos. Es ya conocido el curso de genealogía heráldica nobiliaria, en este caso casteología, que hemos dado durante muchos años en la Universidad Politécnica de Valencia y después también en la Real Academia de Cultura Valenciana. Este curso se detuvo hace unos años y quizás podamos retomarlo en el futuro. No sé si presencial será complicado, pero igual una modalidad online, como hemos estado discutiendo muchas veces, igual podría ser interesante. Ahora que todos más o menos con la pandemia nos manejamos un poquito más en las cuestiones online. Claro, esa es la parte más divulgativa, pero después tenemos que tener en cuenta la parte investigadora. La parte investigadora es muy importante. Nuestros académicos, bueno, valga la pena decir aquí que tenemos diferentes tipos de académicos. Como en Valencia Academia existen los académicos del número, digamos que forman el núcleo duro de la asociación, le hicimos 30, no se puede ampliar a la madre, es un número limitado. Pero entonces existe un número, digamos, infinito de académicos correspondientes, que en este momento hay unos 50, y luego los supernumerales, que son aquellos académicos que ya por su edad o por su supernumerales se pasan a supernumerales. Bien, pues todos los académicos realizan diferentes investigaciones, haciendo estudios y seguimientos de generológicos, heráldicos y de todo tipo en diferentes archivos y registros. En el archivo del reino, en el archivo histórico nacional, en el archivo municipal, en los archivos parroquiales, y esas investigaciones son las que se presentan en esas conferencias que hacemos a lo largo del año. Y también en el boletín de la Asociación Valenciana de Genalología y Hidráltica, que hasta el momento se han publicado 26 boletines con una periodicidad igual o semestral, dependiendo de las épocas en las que se plasman por escrito cuáles son esas investigaciones que se llevan a cabo. También, en la medida de lo posible delante de la asociación, pues colaboramos en la publicación de libros de nuestros académicos y en los últimos años también hemos establecido los primeros académicos al fomento a la investigación, tanto para instituciones como para investigaciones personales y que todos los años se vibran en la Asamblea General. Son muchas actividades. En la entrada habéis podido ver el boletín, hemos traído algunos boletines de otros años para que veáis cuál es el formato y que veáis qué tipo de artículos se publican. En la biblioteca hemos dejado, en la biblioteca de la CAPU, hemos dejado una colección de todos los boletines que teníamos disponibles en los últimos años para que puedan seguir la pista a las últimas investigaciones. Y no quiero acabar esta intervención sin nombrar una actividad que también se encarga en nuestra academia y que tiene mucho interés, que es el Colegio de Armas, el Colegio de Armas de la Academia de Geraglugía Hieráltica, que es encarga de la certificación de escudos de armas, que es una cosa que para la que no el profesor piensa puede ser algo que esto es muy equista. Pues no, pues según la normativa española cualquier español tiene derecho a tener su escudo de armas, cualquiera puede tener su escudo de armas. Lo que ocurre es que ese escudo de armas tiene que ser desarrollado, elaborado y construido de acuerdo a las leyes hierálticas, lógicamente. Eso, antiguamente se encargaba un rey de armas nacional, de un interés de cadenas, pero tras su fallecimiento pues el Estado no ha nombrado un nuevo rey de armas y las competencias de respeto se han transformado a las comunidades autónomas. De la parte oficial se encarga el Consejo Heráltico Municipal, en el caso de Valencia por ejemplo, y en el caso privado pues nosotros somos una corporación que podemos certificar escudos de armas. El primer escudo de armas que se dedicó fue el del Marquete Grisolía, no se han llamado Grisolía, el título de Marquete, el escudo de armas del Marquete Grisolía se ha certificado en nuestra Academia. Pues hay un segundo título, un segundo escudo y el tercero ha sido el escudo de la persona que le está hablando en este momento. Con lo cual es una cosa muy interesante, todo nos gusta el escudo de armas. Y cualquiera puede tener un escudo de armas. Si alguien tiene algún interés puede acercarse a la Academia para que se estudie. Igual que cualquier interés que tengan ustedes por no hacer su genealogía, en la Academia estamos dispuestos y encantados de aconsejar y de mostrar a los ciudadanos cómo hay que hacer un estudio genealógico, por qué se empieza, cómo se sigue, facilitar nuestra base de datos que tenemos en la página web para que cualquier persona pueda, como decía el alcalde, hacer el seguimiento de su genealogía. Aseguro que es realmente apasionante. Hacer el estudio de los antepasados es algo verdaderamente apasionante. Yo cuando hice el mío, mi padre de Almanza y mi madre de Villena en Almanza, yo disfrutaba, lo que eran haciendo, a ver los libros parroquiales y descubriendo cuál será el mismo antepasado. Es algo realmente encantador y mi abraz en el antepasado. Les animo a todos ustedes a que, bien privadamente o bien con nuestra ayuda, puedan estudiar su genealogía y poder hacer su estudio de las escuelas, si así les hace. Bueno, pues todas estas actividades las desarrollamos en la Academia de Genealogía y insisto en que si alguien de ustedes quiere tener un acercamiento, pues ahí tenemos fuera, tenemos los boletines. Aquí están en bricario visual que les pueden dar una información más detallada y local. Y bueno, yo creo que con esto ya han tenido una visión, tienen una visión muy somera de lo que es nuestra Academia. Pueden visitar nuestra página web, la Asociación Valenciana de Genealogía Iráctica. De ahí está explicado todo lo que nosotros hacemos. Y ahora finalizamos, por permiso del presidente del alcalde, esta presentación y vamos a pasar pues ya a las propias conferencias que, como ustedes tienen, pues van a ser estas que tenemos aquí. Bueno, vamos fenomenalmente bien de horario, sobre todo que somos gente de serie. Cumplimos el horario a baja tabla y ahí incluso nos quedan cinto minutos pues para levantarnos y para que los ponentes puedan ir subiendo uno a uno para cargar las presentaciones si no las tienen cargarlas y aquí empezar. Como saben ustedes, vamos a tener hoy tres conferencias Historia del Registro Civil y del doble apellido de España, impartido por el académico Don Ricardo Ciliberti Morales, propuesta de escudo de armas de la ciudad de Villena de Inocencio Galindo y partida por Don Vicente Vázquez Fernández. Aquí tengo que mostrar mi gran pena. Inocencio Galindo era un viñanero de Proya, va a ser a compañero mío de la Universidad Politécnica de Valencia. Él era profesor de Bellas Artes y compartimos muchas batallas, muchas clases de esgrima y bueno, lamentablemente pues falleció, la vida sigue. Menos mal que nos queda nuestro recuerdo y nos quedan sus estudios, sus trabajos, con lo cual nos hace que podamos recordar. Y finalmente, pasado y presente de las Ordenes Militares Españolas, que tiene que ser impartido por el académico Bernardino Roca de Todoros y Ciudad, pero por motivos laborales no ha podido venir, pero ha escrito su presentación, la ha preparado y será nuestro académico Don Juan Campos Rons quien la lea en nombre de Don Bernardo. Por tanto, bueno, pues, señor alcalde, si usted inaugura la jornada, empezamos a llamar a los primeros, al primer conferenciante para que venga a cargar y a subir su conferencia. Aprendiendo a la bendición, inauguramos las jornadas y adelante hay que subir a los ponentes. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.